La agenda del vicepresidente inició este jueves con la entrega floral en el mausoleo de Mao Tse Tung, político y estadista chino, nacido en el seno de una familia de trabajadores rurales. Más tarde, el ingeniero Jorge Glass se reunió con los representantes de la empresa Sinopharm. Allí enfatizó que el interés del gobierno de la Revolución Ciudadana es instalar en el país una fábrica de medicamentos. Estamos buscando la transferencia tecnológica, la construcción de fábricas en nuestro país, en donde tenemos una demanda interna de medicamentos por el sistema de salud pública que puede apalancar cualquier tipo de nueva industria en esa área. Sinopharm aceptó el reto de participar en los distintos requerimientos que solicite Ecuador para alcanzar su revolución industrial. Jorge Glass también se reunió con la empresa Sinoidro, constructora del proyecto Coca-Cola Sinclair. Con ellos se trató la posibilidad de incrementar la participación de la empresa en otros proyectos de infraestructura en educación. Hay muchas oportunidades, todo depende de la creatividad que podamos desarrollar para financiar estos proyectos. Ecuador pone sus prioridades en proyectos de infraestructura para dos proyectos de dos universidades diferentes. La primera es la ciudad de conocimiento de Yachay, que es en la provincia de Imbagura, en un proyecto de más o menos 150 a 160 millones. Y la segunda, una segunda ciudad de tecnología y de conocimiento de Guayaquil, que es la Universidad La Espol. Sinoidro mostró interés en la construcción de dos proyectos de recursos hídricos del Ecuador, Chalupas y Jama, que juntos suman una inversión de más de 500 millones de dólares. Se reunió con los directivos de ICBC, el mayor banco del mundo, con quienes trató el financiamiento de la refinería del Pacífico. El representante del banco sostuvo que la propuesta tiene bases sólidas, por lo que podría convertirse en el primer proyecto ecuatoriano que financien. Y finalmente, Jorge Glass dio entrevistas a medios de comunicación como Telesur y Agencia Xinhua. Del más alto nivel del gobierno de República Popular de China. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.